Hola gente como están les traigo un nuevo vídeo y esta vez es un top de las 7 películas que nunca fueron lanzadas por disney y es una lista muy amplia y muy interesante las películas por cierto una de las que les voy a mencionar están en Gremlins, Nude, el camino del arco iris a Oz y otras películas ahí entonces póngase en cómodos y cómodas que ya empezamos con el vídeo Nude iba a ser una película de Pixar Animando Studios y hubiera sido el decimocuarto largometraje de estudio, un lugar que fue tomado en última instancia por Brave, sería el debut como director del largometraje de Gary Greenstrom, la película fue originalmente programada para ser lanzada en el verano 2011 pero fue reprogramada para el 2012 y desde allí fue sustituido por Brave en el horario de estrenos de película de Pixar sin nueva fecha de lanzamiento del proyecto fue abortado, sinopsis, que pasa cuando los últimos tritones, apatiazul, masculino y femenino en el planeta son obligados a estar juntos por la ciencia para salvar la especie y no puede soportarse el uno al otro, este es el problema que enfrenta Nude y Brook, héroes de Nude, la película de Pixar dirigida por el 7 veces ganador del premio de la academia para el sonido Gary Greenstrom y el director del corto nominado al Oscar, Lifestead, Nude y Brook se embarcan en una aventura peligrosa, increíble y descubren lo que es, descubren que encontrar un compañero no va según lo previsto, aun cuando solo tiene una opción, el amor, resulta que no es una ciencia, esa es la primera y esta muy interesante. Los Gremlins son criaturas mitológicas de naturaleza malévola popular en la tradición del país desde habla inglesa y surgida probablemente a comienzos del siglo XV. La historia popular escribe a los Gremlins como capaces de sabotear todo tipo de maquinaria, esta percepción de las criaturas dio origen, por ejemplo a que los pilotos ingleses de la Royal Air Force, Raph, de servicio en el oriente medio, durante la segunda guerra mundial, narraran un cuento que intentara atribuir los accidentes frecuentes que sucedieron en sus vuelos a la acción de estos seres fantásticos. Se comentaba que debido a que los Gremlins eran animales que destruían todo, su existencia podía explicar las caídas de los aviones sin necesidad de que fuesen atacados. Aludiendo a la misma historia, pero con signo exactamente inverso, también se utilizó como mascota para traer buena suerte a la tripulación de la Fuerza Aérea en sus misiones sobre Alemania. Oh, que lácteos, yo hubiera deseado verla. El Camino del Arco de Risa Oz era una película de Walt Disney, que quería desesperadamente los derechos para hacer una película de Mago de Oz en la década de 1930, pero continuamente se quedaba corto. Fue capaz de conseguir con éxito los derechos de otras novelas de la serie, por lo tanto el Camino del Coro de Risa Oz, el Rango de Oz, se hizo. Sin embargo, la película nunca fue lanzada a pesar de ser anunciada en televisión y en medios de comunicación. O sea, que es es caro. Para esta película de 2003, fueron escogidos para hacerla Dolly Parton y Lily Tomlin. Era una película sobre un fantasma y tres niños, reunida a dos amantes. Por desgracias, se decidió que Chicken Needle iba a ser la más importante de hacer. Sé que me van a tomar el pelo, pero Don Quijote, que a pesar de hacer un libro, Disney quería publicar una película con ese mismo nombre. Y Disney ha estado tratando de hacer una película del clásico de Cervantes desde 1940. Sin embargo, recientemente se ha anunciado que Johnny Depp producirá una versión moderna del clásico en un futuro próximo. O sea, muy pronto. Musicana es una película animada de Disney nunca hecha y concebida y desarrollada por Mel Chao con la ayuda de Logan Reiterman. Concepción. Chao regresó a los estudios de Disney en la década de 1970 para hacer obras de arte para películas como Los Rescatadores. Durante ese tiempo, también comenzó a desarrollar nuevas ideas para funciones, una de las cuales era una versión de fantasía. Una serie de cortos con música. Los cortos se realizarían en diferentes países del mundo, utilizando música de cada uno de estos países. Reiterman y Chao pasaron algún tiempo desarrollando el concepto de Chao en una película. Programa. Aunque la película nunca se realizó, todos los segmentos que se utilizaran en la película se escribieron y se incluyeron en guiones gráficos. Y estos son algunos de los lugares. Estuada en el sur profundo, una colonia de ranas en un pantano tomaría la forma de una banda de jazz, tocando instrumentos como el piano, la batería y la trompeta. Se utilizarían dos piezas musicales en este segmento. Una de ellas, Fister Geralt y otra de Louis Armstrong. Al final de la secuencia, un bote fluvial pasaba y lavaba todas las ranas. Secuencia sudamericana o Jim Azumac. Una secuencia ambientada en América del Sur que utiliza mucha mitología azteca e inca. La música habría sido una canción de la soprano peruana Yem Azumac. Y aquí les estoy mostrando una imagen de Yem Azumac, que es como una cantante que no sé de qué país es, pero dice que compone música, entonces qué sé yo. Pero ahí se les dejo un ratito más. Dios de la lluvia. Ambientada en África, esta secuencia habría contado la historia de un mono. Se robó a un diamante del Dios de la lluvia. Enfurecido, el Dios se niega a hacer llover de nuevo hasta que le devuelvan su diamante. Como resultado, los ríos se secan y los animales no tienen nada que beber. Luego comenzaron a atrapar al mono y obligarlo a devolver el diamante. El arte de esta secuencia, dice, fue diseñado por Jim Anderson. El Emperador y el Vecinor. Basada en la historia del Missingale de Hans Christian Andersen, esta secuencia presentarían a Mickey Mouse como un sirviente del Emperador del China. Con la victoria de origen, el Emperador oye hablar de un Vecinor como una hermosa voz que tiene escucha su canción. Mickey se haría amigo del Vecinor y lo convencería de cantar para el Emperador. El Emperador mantendría al Vecinor Jim en su palacio y lo haría cantar a pedido, solo para que lo olviden cuando se le presente al Vecinor mecánico y adornado con joyas que también canta. El Vecinor entra en el auxilio y ante un puesto después de esto, Mickey continúa haciendo amistad con él. Uno de los artistas que trabajó en esta secuencia fue John Laseke. Ambientados en Escandinavia, un dios de lila y una diosa del sol luchan, utilizando las fuerzas de la naturaleza a su disposición para hacerlo. El conflicto llevaría a la creación de los grandes lagos del subcontinente. John Sibelius establecería este excemento en Finlandia. Alibaba y los 40 Ladrones. Una versión animal, la historia de The One Thousand and One Night. La música destinada a ser utilizada fue Scrisade de Vecinor Cajó. Los personajes en esta secuencia serían pájaros antropomórficos en lugar de humanos. Alibaba fue dibujado como una paloma gris, mientras que el líder de los ladrones fue dibujado como un halcón. El Gato Tímido. Esta película se dice que era acerca de un gato de casa gordito, que lo arrojaban al mundo de Alfred Fitchcock. Con situaciones de suspensos, la decisión de cancelar fue tan polémica que los animadores de Disney, los más viejos, renunciaron. Sin embargo, la mayoría volvió. Noticias fluidas ¡Gracias!